¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos una borrasca fría aislada situada entre el Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán. Se está desplazando por ese sector y acabará moviéndose hacia el interior del Mediterráneo. Bien, como decimos, esta tarde todavía vamos a tener el foco puesto en todo el sector del Mar de Alborán. Y atención, porque en la tarde, noche y de madrugada, las tormentas se van a concentrar sobre todo en la zona de la región de Murcia y también entre Málaga y Almería, pasando también por Granada. Así que mucha precaución en este sector. Seguimos con Calima, importante, y además tendremos tormentas en el sistema central, en la Ibérica y nuevamente en zonas de Pirineos, con además nevadas por debajo ya de los 1.600 metros. Y hablamos de la Calima porque se ha activado el protocolo de contaminación en Barco Nocibo. Bien, a partir de mañana, dos situaciones. La primera, por la mañana, toda la línea de costa, desde Málaga hasta Murcia, tormentas importantes sobre las 7, las 9 de la mañana. Después, a medida que pase el día, vamos a poner el foco en la comunidad valenciana y también en Baleares. Por allí empezará a llover y lo hará con cierta intensidad. Podemos superar los 40 litros por metro cuadrado. Por la tarde tendremos tormentas en el centro y también nuevamente en el nordeste, en la Ibérica y en puntos también, por ejemplo, de Alto Ebro. Las temperaturas bajan en el norte y en la zona del Mediterráneo en la jornada de mañana. ¿Y quién va a estar al margen durante todo el fin de semana? Que pase muy buena tarde. Hasta luego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el último fin de semana del invierno astronómico y lo vamos a despedir con sol, excepto en el norte, por donde se nos van a ir colando sistemas frontales. Estamos con una situación anticiclónica, por tanto, tenemos sol en casi toda la península ibérica. Nos pasó un sistema frontal en las últimas horas y, por tanto, seguimos con bastante nubosidad en toda la zona noroeste e irá aumentando la nubosidad con el paso de las horas hacia la zona del Cantábrico Oriental. ¿Por qué? Pues porque llega un nuevo sistema frontal que acompaña una borrasca que afectará a la zona atlántica de Europa, pero que nos volverá a dejar lluvia esta próxima madrugada en Galicia, pero, sobre todo, la lluvia irá llegando estas próximas horas a la zona del Cantábrico. De hecho, mañana podríamos acumular algo más de 20 litros por metro cuadrado en puntos de País Vasco. En el resto, sol y... Mañana, de hecho, cielo más cubierto, sobre todo en el Cantábrico Oriental, con esas precipitaciones hasta 20 litros por metro cuadrado y las nevadas que, sobre todo, se van a dar en la cornisa cantábrica y en Pirineos. En torno a los 1.000, 1.200, hasta los 1.800 metros tendremos nevadas mañana por allí. De hecho, hay aviso en Lleida, se pueden acumular algo más de 5 centímetros en zonas de montaña. En el resto, seguiremos con sol y con tiempo en general bastante agradable. Atención a Baleares por la tarde porque puede caer algún chubasco con ese viento de componente norte, satramuntana. Y en cuanto a las temperaturas, mañana ese flujo de componente noroeste, lo que hará será que bajen las temperaturas por debajo de los 20 grados en todo este sector del nordeste. Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir a partir de la próxima semana, porque a partir del jueves empieza a cambiar el patrón. El anticiclón sube hacia las islas británicas y empezará a entrar aire frío desde el interior del continente, concretamente desde Rusia. Ese aire irá perdiendo sus propiedades, en general llegará seco a la península ibérica, pero estamos pendientes de la formación de una borrasca en el área mediterránea. Si lo hiciese en la zona del sureste, tendríamos aire caliente y húmedo que redirigiría esa humedad hacia el interior de la península, hacia el este en general, y podríamos tener nevadas en torno a los 200-800 metros en el Levante. Tendríamos un temporal de Levante y también pendientes de ese viento de componente norte, porque nos redirigiría también la precipitación hacia el Cantábrico y podríamos tener incluso nevadas a pie de playa. Es una situación, y acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado, es una situación que vamos a ir viendo aquí en la meta de la sexta y que les iremos contando con el paso de los días. De momento, ahí en la Comunidad Valenciana cambiaría el tiempo a partir del viernes y sobre todo el sábado. Feliz tarde, se lo seguiremos contando. Hasta luego.